¡Suscríbete al canal! Estamos participando activamente en el programa porque queremos ofrecer nuestra experiencia en desarrollo de contenido en sitios colaborativos como por ejemplo la conocida enciclopedia Wikipedia y además potenciar el uso de herramientas de valor en el aula como por ejemplo recursos educativos existentes en Wikimedia Commons. Venimos de dar un taller para docentes de Escuela Media hablando de este tipo de cosas, de cómo desarrollar competencias vinculadas a la búsqueda de información significativa en Internet, cómo evaluar el contenido en Internet, en particular cómo evaluar un artículo en Wikipedia, cómo crear contenido en este tipo de sitios, cómo interactuar eventualmente con comunidades complejas que tienen a veces niveles de exigencia superiores a las de la propia aula. Nos parece sumamente enriquecedor abrir las paredes del aula a comunidades enormes como la comunidad de Wikipedia. Entre algunas características de Wikipedia, que en mi opinión son las más valiosas, pero suelen ser las más cuestionadas, está una noción distinta a la noción tradicional sobre la autoridad del conocimiento. En Wikipedia no hay títulos académicos, hay posibilidad de documentar el aporte que hace cada uno, posibilidad de argumentar, posibilidad de ampliar o de sintetizar ideas eventualmente, pero de nada vale que uno diga lo que escribí yo está bien porque soy un doctor en no sé qué cosa. Y esta noción no es una noción falsamente igualitaria, sino es la convicción de que cualquier persona puede contribuir. Y la idea no es imponer una falsa noción de igualdad en el terreno del conocimiento, sino, al contrario, darle valor a lo que cada persona puede contribuir. Porque cualquier persona puede contribuir y Wikipedia misma es el ejemplo vivo de esto. Y esto ha permitido desarrollar contenido de altísima calidad que incluso gana en comparación con las más prestigiosas enciclopedias tradicionales. De manera que esto también permite reproducir otro tipo de relaciones en el aula, no siempre la relación de que el profesor es la autoridad del conocimiento, sino que en todo caso, con el profesor, estamos emprendiendo una búsqueda para el conocimiento. El problema está, y muchos docentes tienen razón, en esto, en que hay una transcripción acrítica de los contenidos, el famoso copia y pegar. Pero lo cierto, lo que charlamos con los docentes, lo que acabamos de conversar, es que si las consignas escolares pueden contestarse mediante la transcripción de un único artículo de una enciclopedia de carácter general, bueno, algo tenemos que revisar y tenemos que buscar más consignas que obliguen a establecer relaciones, que obliguen a navegar un poco por estos mundos de internet que están tan entrelazados y que permiten además facilitar esa búsqueda de relaciones. Por el lado de los docentes, muchas veces también la duda está enfocada sobre la calidad de los contenidos de Wikipedia. Lo que nosotros les decimos es que hay que tratarlo como cualquier otra fuente de información, es decir, no hay que confiar a ciegas. La ventaja que ofrece en particular Wikipedia es que uno puede recorrer toda la historia de un artículo, desde la primera versión hasta la última, y ver qué cambios ocurrieron en el medio y si alguna de esas ediciones fue malintencionada y si alguna edición posterior la corrigió. Y este tipo de cosas que además permiten ver con absoluta claridad que en realidad el conocimiento es una construcción social, plural, dinámica, acumulativa y además esto que decíamos hace un momento, que cualquier persona tiene literalmente algo para contribuir. La inclusión de la tecnología por sí sola no es una forma de democracia del conocimiento, pero es una condición necesaria. Sin tecnología no sería posible. Con la tecnología sola no nos va a alcanzar. Pero lo que vemos todo el tiempo es que los docentes tienen una enorme avidez una vez que sus estudiantes tienen un equipamiento como el de las netbooks por perfeccionarse, por conocer, por saber qué pueden hacer con ese nuevo protagonista del aula. La clase de pronto se vuelve más creativa, pero no porque esté la tecnología. Pero sin la tecnología no sería posible.